Los quiero ver Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Yo no había nacido, cuando este llegó Light, 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 son negros, que lo conozco yo Suavecito, toma, ahí, vamos negro, vamos negra Oye, el famoso, el famoso cuadradito Abajito, abajito, cuadradito, cuadradito Abajito, abajito, cuadradito, cuadradito, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Oye, sabecito, mamá, a ver Yo les cuento algo Les voy a contar cuando Cuando yo era pequeñito Cuando era pequeño Yo le dije a papá Yo quiero cantar Yo quiero tocar Le dije a papá Yo quiero ser como tú Le dije a papá Yo quiero cantar Le dije a papá Le dije a papá Oye, qué bonito Qué bonito, ah